¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Claro, lo que no hice a los 15 años, lo quiero hacer ahora. No era tan importante, Manu, para mí. Bueno, Mari, yo sé que para vos es tan difícil, pero bueno, me lo tengo que decir. Pablo me pidió que volviera con él. ¡Ah! No, porque soy involuntaria, ¿viste? Para pararnos incendios. ¿Y si acaso no muero en la guerra? ¡Mamia! ¡Mamia! Pero no te va a pisar ningún coche. Si vos no vas a la comisaría y te entregás, yo te voy a pisar, ¿ok? ¿Sabes qué? De chiquito siempre me gustó que me pisara. Practica y después vení pisar. Bueno, se te va a dar, ¿eh? Margarita, una creación de Rodolfo Ledo, hoy a las 20, por América.